El Issste realizará la compra de 33,592 equipos médicos para beneficiar a 577 clínicas y hospitales de todo el país, así lo informó el director general Luis Antonio Ramírez Pineda, en sesión ordinaria de la Junta Directiva. Con esta adquisición se busca fortalecer la infraestructura de las unidades médicas para brindar una mejor atención, considerando las necesidades prioritarias de los servicios de medicina general y familiar, enfatizando en el modelo de salud preventivo. Asimismo, se llevarán a cabo acciones de conservación, mantenimiento y rehabilitación de sanitarios a 635 unidades médicas. Gobierno de México